¡Hola, hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Kevin Paul! Él les trae un juego muy divertido que se llama Miners Aventures. Bien, iniciamos con la diversión chicos. Vamos con el nivel número uno. ¡Vamos Miners! Bien, aquí traemos una bola peluda. Hemos decidido buscar monedas. Bien, chicos, aquí traemos unas lanzas para derrotar a los dragones. Bien, chicos, hemos derrotado una pelotita peluda. Bien, chicos, hemos derrotado a un dragón. Ha sido tarea fácil, chicos, derrotar a un dragón rojo. Ven, chicos, aquí traemos unos murciélagos, pero lo hemos dejado ahí porque nos pueden quitar toda la vida que tenemos. Bien, Miners, continuamos. ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos con el nivel número dos! Bien, chicos, vean, ahora nos encontramos en la nieve. Bien, hemos derrotado una bola peluda. Bien, aquí estamos en busca de las demás monedas. ¡Vamos Miners! Bien, chicos, hemos encontrado un corazón. A buscar otras cosas más. Bien, aquí, chicos, hemos puesto dos bloques para encontrar las cosas que estaban en esos cubos mágicos. Bien, hemos encontrado el segundo corazón. Vamos, chicos. Aquí tenemos unos bloques. Ya hemos derrotado a un dragón. Chicos, bien, ya tenemos los tres diamantes. Bien, chicos, aquí tenemos un murciélago, pero ya lo hemos derrotado. Hemos logrado el nivel número dos. Vamos al nivel número tres. Vean, chicos, en nivel número tres estamos en un bosque. Hemos agarrado un corazón, chicos. Ahí se encuentra un cubo mágico y un diamante, chicos. No logramos alcanzarlo, chicos. Bien, ya alcanzamos el diamante. Y a eso nos falta el cubo mágico. Bien, chicos. Acá hay otros tres cubos mágicos. Los dieron una estrella y dos monedas, chicos. Vean, chicos, aquí tenemos cuatro cubos mágicos. Los han salido cuatro monedas. Bien, chicos, ya hemos derrotado una bola peluda. Acá tenemos muchas más monedas. Bien, chicos, aquí tenemos un reloj para que les damos tiempo para llegar a la meta, chicos. Bien, acá tenemos más monedas. Bien, chicos, que no nos olviden. Ni una moneda. Bien, continuamos con nuestra misión. Bien, ya hemos logrado el número tres, chicos. Vamos a continuar el número cuatro. Tenemos cero diamantes. Bien, ya hemos encontrado nuestro primer corazón. Hemos derrotado una bola peluda, chicos. Bien, aquí tenemos otra bola peluda. Bien, lo hemos derrotado de nuevo. Continuamos con nuestra visión. Estamos rompiendo todos los cubos mágicos. Bien, aquí tenemos otro diamante. Bien, ya hemos encontrado un diamante, chicos. Pero bien, está encerrado. Pero bien, está encerrado. Bien, ya hemos derrotado otro dragón. Bien, continuamos. Tengo que tener mucha precaución, amigos. Bien, hemos dejado la planta cabrón y droga ahí porque les puede quitar una vida. No puede ser, chicos. La bola peluda nos ha quitado una vida. Necesitamos tener una vida más. Pero no importa, chicos. Hemos ganado este nivel. Vamos con el nivel número cinco. Vean, chicos, necesitamos un corazón más. Bien, estamos derrotando a las bolitas peludas que nos hicieron un daño, chicos. Bien, aquí encontramos en nuestros cubos mágicos dos monedas. Vean la cantidad de pelotitas peludas. Pero las hemos derrotado, chicos. Vean, chicos, aquí tenemos muchas pelotitas. Pero no ha sido problema. Ya las hemos derrotado. Bien, chicos. Hemos agarrado una estrella. Bien, estamos derrubando a todas las pelotitas. Aquí tenemos muchas más monedas. Saltemos. Aquí tenemos otras monedas. Muy bien, continuamos con nuestra misión. Bien, acá seguimos avanzando. Hemos derribado una gran cantidad de pelotitas. Vean, acá tenemos muchas monedas. Muy bien, amiguitos. Aquí estamos recolectando todas las monedas. Es un juego muy divertido y muy entretenido. Estamos pasando genial. Los invito a que descarguen este juego y pasen un momento muy divertido como yo lo estoy pasando, chicos. Bien, continuemos. Bien, continuemos. Vamos con la misión número 6. Bien, hemos derribado una pelotita peluda. Saltemos. Cuidado con la planta carnívora. Pero bien, ya dámamos el desecho de ella. Cuidado con ese murciélago, chicos. Derribémoslo. ¡Oh, no! Hemos chocado como un murciélago. Pero bien, ya hemos derrotado a los dos. Acá tenemos un corazón. Continuemos, amigos. Aquí estamos en búsqueda de las más monedas. Y otros diamantes. Bien, hemos derribado a dos pelotitas peludas. Cuidado con esos murciélagos, amigos. Bien, ya los hemos derribado. Amigos, ya se nos queda un corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con esta planta carnívora, chicos. Ya nos hemos desecho de ella. ¡Oh, no puede ser, chicos! ¡Hemos perdido! Pero vean las sorpresas que tenemos. ¡Hemos derribido! Tenemos que tener mucho cuidado con ese murciélago, chicos. ¡Cartemos! Tenemos dos vidas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Bien, avancemos, chicos. Porque tenemos muchas más monedas. Vean, chicos. Este monstruo nos ha dejado otras más pelotitas. Pero ya las hemos derribado, amigos. ¡Buen trabajo, amigos! Hemos logrado nuestra misión número 6. Vamos con nuestra misión número 7. ¡Buen trabajo, amigos! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Buen trabajo, amigos! Bien, hemos derrotado ya dos pelotitas peludas. Y también hemos derrotado a un dragón. ¡Cuidado con esa planta carnívora! ¡Buen trabajo, amigos! Bien, avancemos. Bien, vamos a tener muchas monedas. Amigos, ya hemos logrado dos diamantes. Bien, chicos. Aquí hemos derrotado a otros más pelotitas peludas. Mira que tenemos muchas más monedas Tenemos los 3 diamantes chicos Bien hemos derribado a las 2 pelotitas Ahora aquí tenemos otra pelotita También ya damos derribado amigos ¡Sí chicos! Hemos logrado el nivel número 7 Ya hemos llegado al final de nuestro video Ha sido un juego muy divertido Donde nos hemos pasado genial Les invito a que me sigan en mis redes sociales Que me encuentro como KevinFa Comparte este video con todos tus amigos Para estar pendiente de nuevos videos Suscríbete a mi canal Y nos vemos en un próximo video divertido chicos ¡Adiós!